¿Qué es la mayor responsabilidad del narcotráfico en la región? La mayor responsabilidad del narcotráfico en la región son los Estados Unidos, porque ahí es donde están los grandes mercados de consumo. Ellos tendrán que desarrollar una estrategia global y además nuestros países tienen que tener la compostura necesaria y la hidalguía necesaria para exigir que los mismos Estados Unidos pongan los recursos, y aquí tenemos nosotros recursos humanos, aquí hay barcos, aquí hay lanchas, aquí hay tripulaciones, aquí hay helicópteros, aquí hay equipos que pueden ser utilizados para combatir el narcotráfico, entonces más bien todo ese dinero lo pueden emplear para mejorar las capacidades de nuestros, no solamente Honduras, sino de nuestros países, porque el gran mercado del narcotráfico está en los Estados Unidos, hay países que producen en América del Sur y están tranquilos, solo están produciendo, y hay otros que lo están consumiendo y nosotros estamos en una zona de guerra, entonces más bien todos los recursos que deben poner a disposición los Estados Unidos de nuestros países deben de exigirlos nuestros líderes que no tengan miedo, que no se involucre ningún líder aquí en actividades ilícitas, sino que actúe como buen patriota, como es lo que proponemos nosotros como Alianza Patriótica, como buenos patriotas poner orden en nuestro país y exigir a los responsables que pongan los recursos necesarios para desarrollar nuestros países y al mismo tiempo para combatir este flagelo que tanto daño le hace a la humanidad, pero el mayor responsable son los Estados Unidos, y no tenemos que traer gente de otro lado, lo que tienen que poner ellos son los recursos necesarios y las personas idóneas que deben desempeñarse adecuadamente en una institución deben hacerlo por convicción propia, por patriotismo, por deseo de mejorar las condiciones de vida de nuestro país, por amor a nuestra tierra, compromiso, honestidad, integridad, que son partes importantes de los líderes, eso es lo que tenemos que hacer, mejorar nuestras condiciones, pensar más en nuestro país y pensar más en nuestro pueblo, esas son las ideas claras que debemos de plantear al mundo y plantearlas a los mismos norteamericanos, norteamericanos tienen que ayudar a combatir este flagelo sin necesidad de traer gente de otro lado, aquí lo podemos hacer los hondureños.